Mi nombre es Alan y quiero dejarlo invitado a nuestro restaurante Grasilaria... ...para que vengan en familia a disfrutar nuestra variedad, en marisco, en empanadas... ...para que vengan a ver nuestra carta y como ven tenemos una hermosa terraza... ...con vista al mar, con un hermoso paisaje, para que vengan a disfrutar en familia.